Hola que tal amigos de Canal 3 Multivisión, estamos siempre aquí en nuestro segmento de arte y el día de hoy pues no vamos a hacer ningún proyecto, ya que vamos a hacerles una cordial invitación para este domingo 5 de diciembre, en la cual pues vamos a tener una exposición colectiva de artistas la cual pues va a estar empezando desde las 10 de la mañana. El objetivo de la actividad pues es rendirle un honor póstumo a nuestro gran amigo Julio Rojas el cual pues hace algunos meses falleció, en la cual pues va a estar exponiendo también su hija Diana en esa actividad la cual pues vamos a contar también con, como les decía, con otros artistas tazestecos los cuales vamos a estar exponiendo este día. Una de los, también de las otras, de los otros objetivos es poderle dar gracias a Dios por un año más que le está cumpliendo el colectivo, el cual pues nosotros con el arquitecto Miguel Aguilera y con el periodista Rigoberto Roldán, hemos estado año con año en eso de las actividades para septiembre haciendo exposiciones en la municipalidad, eso pues ya viene desde más o menos los años 80 entonces nosotros tenemos ese legado del finado Felipe Arevalo el cual pues en el Instituto Humberto Najarro Virula era uno de los que impulsaba el talento artístico por ejemplo en el área de las plásticas y la señora Delfina Morales que ella pues trabajaba en el taller de educación para el hogar exponían todos los trabajos los alumnos del Instituto y era una fiesta bien bonita porque ahí donde se miraba todas las expresiones de los jóvenes los talentos que realmente se admiraban en ese entonces entonces nosotros hemos tomado parte de ese legado y lo hemos transmitido también a nuestros jóvenes lamentablemente pues siempre hemos, como siempre el arte no ha tenido mucho apoyo pero sí gracias a Dios algunos personajes muy importantes en Tazisco se han unido a este proyecto en la cual vamos a estarle dando unos reconocimientos a ellos nosotros por ejemplo tenemos uno de nuestros mayores patrocinadores y en las cuales pues siempre nunca nos ha dejado estas istecos ausentes y siempre pues ellos han colaborado con nosotros para el desarrollo de todas las actividades y mi amigo Carlos Flores y Casa Grande también que son patrocinadores que estuvieron durante todo el año patrocinando Ferretería M&M y Depósito García también que lo hicieron durante todo el tiempo en la cual vamos a estarle dando un reconocimiento y también a Canal 3 Multidición por el trabajo de promover e impulsar el arte aquí en la zona los esperamos es este domingo 5 de diciembre a partir de las 10 de la mañana el lugar es Escuela Tipo Federación de Tazisco solamente pues pedimos que se llegue pues normalmente vamos a estar iniciando a esa hora ya está todo preparado para que ustedes puedan llegar y la hora de finalización pues no la hemos definido pero depende de que tantas personas lleguen por la tarde pues vamos a estar quizás concluyendo como tipo 3, 4 de la tarde así que los esperamos, esperamos tenerlos ahí y poder compartir con ustedes el arte de Tazisteco y así pues poder ver en qué forma también apoyamos a los artistas les saludo el profesor Tadeo de la Rosa Pérez una vez más aquí en su segmento de arte ¡Gracias! ¡Gracias!